Hola muy buenas soy Cristian y bienvenido a mi canal mentalidad positiva y exitosa hoy te voy a mostrar cómo tú puedes hacer mil dólares en un mes por internet te voy a mostrar estrategias para mostrarte cómo tú puedes lograr paso por paso de obtener estos ingresos como dije como por ejemplo por lo menos mil dólares en mes o más por supuesto es posible de ganar mucho más que mil dólares en un mes pero en este vídeo te quiero mostrar estrategias paso por paso como seguro tú puedes lograr este ingreso y obviamente todo consiste de trabajo así que nada va de un día al otro así que les pido a todos que tengan un poco paciencia y que entiendan que tienen que invertir un poco de tiempo para lograr ese ingreso online como siempre les pido que por favor miren el vídeo completo hasta el fin porque es importante de entender cada paso de esas estrategias para lograr obtener esos ingresos online bueno gracias si les gusta la información en este vídeo les pido que me den un like y que se suscriben a mi canal y cuando hacen clic acá les pido que activen la campaña porque de esta manera entonces les pueden fumar directamente cuando tengo un nuevo vídeo y siempre tienen la información actual bueno gracias bueno la estrategia que les quiero mostrar hoy consiste en por ejemplo vender domains así que dominios como punto com punto es o punto net o también la segunda manera es vender páginas web así que por ejemplo crean una página web hecho con wordpress y la venden en plataformas enseguida les voy a mostrar cuál plataforma es la mejor para vender dominios y para vender páginas web hecho con wordpress pero quiero decir acá una cosa hay diferentes estrategias por ejemplo es posible hacer una página web nueva que no tiene visitantes que no tiene tráfico que es una estrategia que les quiero mostrar hoy porque es más fácil y también pueden por ejemplo hacer una página web hacer SEO crear visitantes a la página web y vender esa página para mucho más dinero hay un montón de caminos para obtener mucho más que mil dólares por mes pero en este vídeo hoy les quiero mostrar cómo pueden hacer seguro mil dólares por mes con esas estrategias que consisten como les dije hacer por ejemplo una página web con web 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 presentar acá en este vídeo para todos que no saben cómo crear una página web en wordpress y cómo reservar y registrar por ejemplo un dominio encontrarlo acá en este vídeo cómo crear una página web en wordpress explique todos los procesos nombrados y así que si no saben cómo funciona esto les pido anterior mirar acá este vídeo donde explicó todo ok y ahora vamos a seguir con la plataforma donde pueden vender dominios y páginas web para hacer un buen ingreso por ejemplo mil dólares por mes bueno para todos que no conocen la plataforma se llama flipa.com y flipa es básicamente la mejor plataforma y la más grande plataforma por todo el mundo donde pueden vender negocios online y pueden vender por ejemplo páginas web que son established sites así que significa que ya tienen mucho tráfico o tienen tráfico especial decimos en el ámbito de salud de finanzas lo que sea y pueden vender páginas totalmente nuevas como les quiero mostrar hoy por ejemplo con wordpress así que registran por ejemplo un dominio nuevo crean una una página web ahí en ese dominio con wordpress nueva y entonces por ejemplo la pueden acá entonces colocar y mostrar y vender por flipa.com pueden por ejemplo hacer dinero con apps así que pueden ver apps vender también apps si pueden saben cómo programarlos sí y pueden vender también dominios obviamente así que por ejemplo registran un dominio que se llama como perder peso punto es y entonces si hay alguien que quiere comprar ese dominio lo pueden vender acá enseguida voy a mostrar diferentes caminos cómo hacerlo o cómo se venden acá los dominios y páginas web pero primero también les quiero mostrar una cosa cuando se hacen clic acá en valuation tool tienen la opción si ya tienen por ejemplo una página web o un negocio online pueden ver que este entonces este tool esa software va a estimar entonces cómo es el valor del negocio que tienen ustedes para que sepan para cuánto lo pueden vender y simplemente tienen que contestar acá esas preguntas pero es un muy buen camino usarlo para entonces saber para qué precio pueden vender el negocio o la página web que tiene que ya tiene por ejemplo ventas y mucho tráfico y todo sí así que eso una cosa que les quería mostrar que también es muy muy bueno usarlo pero ahora vamos a empezar con la primera cosa con dominios y vamos a ver para cuánto se venden algunos dominios y cómo ustedes pueden replicar el mismo sistema para obtener los mil dólares por mes bueno empezamos con por ejemplo ver cómo se venden dominios nos hacemos clic acá en dominios y ahora podemos ver por ejemplo algunos que tienen una publicidad que quieren vender por ejemplo estos dominios acá y acá ven siempre los precios diferentes y acá por ejemplo quieren vender localbanks.com para cinco mil acá pueden ver cuál están en propaganda así que cuál tiene una publicidad como esta acá para cuatro mil quinientos porque entonces acá eso siempre editors choices son los que están recomendados y porque pagan una publicidad por ejemplo acá reserve metes siempre pueden poner una reserva para cada dominio por ejemplo significa que es el valor mínimo que quieren obtener para vender ese dominio acá por ejemplo el reserve la reserva son mil quinientos cincuenta dólares así que acá alguien ya dio una oferta más grande que mil quinientos cincuenta por eso reserve met si así que es siempre el valor mínimo que quieren obtener y como pueden ver los precios son totalmente diferentes pero lo que queremos hacer ahora es ir a la página externa que se llama name bio puntocom y en esta pueden ver todos esos dominios que se vendieron por ejemplo en flipa o también obviamente en todas plataformas plataformas que existen pero para no mostrar demasiada información que sea un poco demasiado para ustedes quiero quedar en el ejemplo lefipa porque en mi opinión flipa puntocom es la mejor página para vender páginas web y dominios si vamos acá abajo podemos ver la fecha así que hoy es el 19 de diciembre así que estos estos dominios acá se vendieron ayer en flipa por ejemplo estos tres y acá ven más o menos los precios y para cuántos fueron fueron vendidos y acaben las fechas por ejemplo 17 así que hace dos días para mil y pico dólares acá el 16 así que acá en todas las fechas y como pueden ver se vendieron un montón de dominios para precios diferentes como pueden ver acá topwebbuilder.com que es un muy buen nombre se vendió casi para tres mil website company que también es muy buen nombre .com se vendió para seis mil dólares y acá por ejemplo off menos chain.com que no es tan bueno se vendió para 500 dólares así que como pueden ver acá es muy probable para llegar a los mil dólares por mes simplemente en vender por ejemplo dos dominios por mes bueno y la estrategia acá es relativamente simple porque lo que tienen que hacer es usar esta página nameview.com que es muy muy buena porque como dije les muestra todos los dominios que se vendieron así que entonces saben cuáles nombres tienen una demanda alta y se venden bien por ejemplo decimos landscapecompany.com si encuentran algo similar saben que tal vez la pueden vender para mil dólares o 900 dólares si por ejemplo acá decimos otro ejemplo smart english course.com si que estoy seguro que se encuentran dominios similares con el nombre se vendió para mil dólares decimos otro ejemplo creditrepayment.com 500 dólares así que como pueden ver acá hay un montón de dominios que se vendieron y esos son solamente 100 acá en la primera página así que acá hay siempre mucho más de resultados por ejemplo estos son acá solamente los resultados en flip y como dije en corto plazo sí y ahí también obviamente pueden ver cuántos se vendieron en 2008 2017 y todo eso pero quedamos acá en 2019 que se vendieron más o menos muy nuevo sí así que no tardó demasiado tiempo acá bien que hay un montón de ideas donde pueden sacar ideas para encontrar dominios que pueden registrar y entonces simplemente ofrecerles ofrecer esos dominios acá en flipa y venderlo y hacer obtener un ingreso ahora les voy a mostrar cómo pueden por ejemplo registrar o encontrar esos dominios y vamos a dar un o dos ejemplos entonces para tener una idea cómo funciona y acá tienen diferentes filtros así que por ejemplo quieren punto com punto net punto org si acá como dije todas las plataformas eso fue solamente flipa que queríamos ver ahora acá pueden filtrar el precio pueden filtrar cuando fue hace un mes hace una semana el año pasado hace dos años así que acá encuentran toda la información que quieren o que necesitan bueno ahora entonces decimos que nos fijamos acá y queremos copiar uno de esos dominios que se vendió acá entonces cómo lo tenemos que hacer bueno ahora decimos que elegimos uno de los dominios que se vendieron bien acá por ejemplo creo que puede ser es muy probable que encontremos por ejemplo un dominio similar que también podemos entonces poner en flipa para venderlo decimos smartenglishcurs.com se vendió para mil dólares que es muy bueno así que lo que yo personalmente entonces hago es por ejemplo ir a la página check domain punto 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 net si y acá pueden filtrar y ver si por ejemplo un cierto dominio con el nombre está libre que lo pueden registrar y ahora quedamos en ejemplo lo que yo entonces hago es encontrar una palabra similar si por ejemplo para smartenglishcurs.com decimos otra palabra para smart sería en inglés es clever si entonces sería cleverenglishcurs.com probamos si está libre no creo que esté libre pero intentamos ok y ahora hacemos click y entonces acá la software nos va a mostrar cuáles nombres están libres y entonces nosotros podemos registrarlos si oh ok bueno perfecto como pueden ver acá cleverenglishcurs.com está libre si también cleverenglishcurs.net y .org pero el mejor es siempre .com así que lo que podrían hacer es reservar todos los tres acá .com .net y .org porque es muy buen nombre por ejemplo acá cleverenglishcurs.com y como ven acá smartenglishcurs.com se vendió .com se vendió para mil dólares así que acá es muy muy probable no pensaba que esté libre pero bueno es un buen ejemplo para mostrarlo en el video yo no lo voy a registrar ahora porque si alguien de ustedes ve el video y lo quiere probar que lo haga si pero acá normalmente yo personalmente entonces ahora lo que voy a hacer es registrar por ejemplo este dominio y entonces simplemente registrarme acá en Flipper bueno yo tengo una cuenta pero entonces entro en Flipper entro en Flipper y entonces voy a ponerlo para la venta por ejemplo acá el dominio y pueden registrarlo en cualquier hosting por ejemplo o lo que sea así que hay un montón de de lugares donde pueden registrar dominios y eso siempre depende de ustedes que que confianza tienen donde lo quieren hacer un típico una típica página web por ejemplo un lugar donde pueden registrarlo es por ejemplo en GoDaddy bueno la mejor opción es registrar entonces el dominio que encontramos que esté libre acá en GoDaddy.com no lo hagan acá también lo pueden hacer en CheckDomain.net pero no lo hagan porque es siempre un poco más caro yo personalmente les recomiendo que vayan a la página de GoDaddy y pongan acá por ejemplo el dominio que quieren registrar en este caso fue Cleve English Course y ponemos clic acá en búsqueda y entonces ahora nos muestra como pueden ver que está disponible y acá solamente nos cuesta un euro así que nos ahorramos 70 centavos más pero dinero es dinero así que lo hagan acá mejor en GoDaddy y como pueden ver la única cosa que tienen que hacer ahora es agregar al carrito y pagar por ejemplo con Paypal y punto y ya tienen un muy buen dominio que es muy buen ejemplo acá en el video como dije CleveEnglishCourse.com que estoy seguro que se va a vender bien tal vez se vende para 500 dólares tal vez se vende para 1000 dólares no lo sé pero se va a vender porque este se vendió para 1000 dólares casi 1100 así que existe una demanda bueno entonces estoy seguro que la primera persona que va a ver este video acá que va a registrar acá ese dominio en GoDaddy y es un consejo que lo hagan porque es muy probable que obtienen un buen ingreso hacer hacer eso así bueno como pueden ver eso simplemente esa estrategia que no es complicada chicos es muy muy simple para ser honesto y la única cosa que entonces tienen que hacer es como dije el primer paso ver que se vendió encontrar algo similar ir a checkdomain.net ver si está libre registrarlo acá en GoDaddy entonces volver a abrir una cuenta acá en flipa.com y simplemente ofrecerla para vender y entonces esperar por ejemplo dos semanas o un mes dependiendo cuánto tiempo quieren esperar o para cuánto tiempo lo quieren poner para venta y esperar que las personas den una oferta y acá es obvio que por ejemplo si dejan el dominio para venta en flipa para un mes es más probable encontrar gente que den una oferta que si lo ponen solamente de venta para una semana así que lo más tiempo que lo dejan de venta en flipa el dominio lo más probable es encontrar compradores que quieren comprar ese dominio la segunda cosa que les quiero explicar es porque acá hay dos estrategias por ejemplo ese dominio se vendió bien porque tiene un buen nombre es smartenglishcourse.com significa que alguien por ejemplo acá quiere ofrecer cursos en inglés por eso se vendió bien y es muy probable entonces que este también se va a vender bien que nosotros vamos a registrar en el ejemplo o que ustedes entonces pueden hacerlo la segunda estrategia es quiero ver si encuentro un ejemplo es que algunos dominios simplemente se venden porque tienen varios años de registro por ejemplo si nosotros registramos este dominio acá es absolutamente nuevo y es de 2019 y hay por ejemplo dominios que fueron registrados hace 10 años y tienen más valor porque con dominios es como con un vino un buen vino lo más viejo que es más valor tiene y así es también con dominios así que por ejemplo quiero ver si encuentro un ejemplo ah ok acá tenemos uno ese dominio estoy seguro no se vendió por el número pero se vendió porque tiene un valor porque supongo que tiene 10 años de valor y entonces alguien pagó 252 dólares como dije esa es la segunda estrategia que también pueden seguir o repicarla y cómo pueden hacer eso y encontrar por ejemplo dominios que tienen varios años de valor les voy a mostrar ahora en qué plataforma pueden hacer eso ok van acá a la página expireddomains.net y expireddomains son dominios que han expirado así que personas por ejemplo no pagaron más el dinero o no quieren tenerlo o usarlo más y entonces lo que pueden hacer acá es poner algo decimos ponemos y entonces nos muestra todos los dominios que están acá que podemos por ejemplo registrar y como pueden ver acá acá viene el año de los dominios y si filtramos hacemos clic aquí vemos dominios que son muy muy viejos que podemos por ejemplo acá a veces dar una oferta comprarlo o registrarlo o registrarlo si por ejemplo curs-store o logica-curs.com si acá lo pueden registrar y ven que es en 1997 así que tiene mucho mucho tiene muchos muchos años y también podrían por ejemplo registrarlo así que sería también la misma estrategia van acá a GoDaddy ponen este dominio que quieren registrar lo hacen acá en GoDaddy y entonces simplemente lo ofrecen otra vez en perdón acá en Flippa perdón acá en Flippa.com así que tienen que simplemente registrarse acá para poder vender por ejemplo en Flippa.com perdón un momento vamos a la página principal sí y van acá a Start Selling se registran y llenan toda la información que quieren acá acá vienen los pasos diferentes por ejemplo y les pagan a través de Paypal y la segunda estrategia que les quiero mostrar es vender una página web completa porque acá la ventaja acá es que pueden obtener mucho más de ingreso por ejemplo pueden obtener miles de dólares y la desventaja es que es un poco más trabajo porque tienen que encontrar un dominio con un buen nombre tienen que crear una página web con WordPress llenar con un poco contenido así que crear toda la página web completa pero la ventaja es que pueden obtener mucho más dinero para ser sincero porque yo siempre soy honesto yo personalmente soy demasiado vago para hacer esa estrategia porque entonces como dije tienen que encontrar el dominio tienen que formar una página web entera poner unos textos unos imágenes y para mí me cuesta demasiado tiempo porque tengo un montón de cosas siempre que tengo que hacer lo que yo personalmente uso es la estrategia una que les mostré acá es simplemente buscar un dominio ver qué se vendió porque eso me gusta no es tan no consuma tanto tiempo es buscar el dominio registrarlo y ofrecerlo entonces en flipa.com pero yo conozco un montón de compañeros también en el ámbito del online marketing que hacen la estrategia la segunda estrategia que hacen el dominio y crean una página web en WordPress invierten un montón de trabajo y tienen un ingreso entre 15 y 20 5 o 30 mil dólares por mes pero obviamente son expertos y lo hacen hace años y tienen un muy muy buen ingreso pero pueden imaginarse que hacen por lo menos 10 o 20 páginas web acá que registran los dominios y crean una página entera para cada dominio y entonces ofrecen esos dominios o páginas web acá juntos en un completo paquete acá en flipa.com y como dije obtienen miles miles de dólares haciendo eso se necesita mucho tiempo hacerlo pero si se tiene el tiempo y se concentra solamente ofreciendo este servicio es un muy buen camino de obtener muy buenos ingresos pero como dije yo personalmente en ese sentido soy vago y me falta el tiempo lo que yo a veces hago cuando tengo un poco de tiempo es de tiempo a tiempo a veces de ofrecer unos dominios y vender a veces algunos así que por eso dije también que el título en este video es hacer mil dólares por mes porque eso es más o menos lo que hago al lado cuando tengo un poco de tiempo de buscarme un dominio y ofrecerlo acá de venta porque tengo un montón de cosas por mes para hacer y como dije por eso es el título hacer mil dólares por mes obviamente pueden hacer mucho más que mil dólares porque si ofrecen un montón de dominios o páginas web acá pueden hacer como dije 20, 30, 40 mil dólares siempre dependiendo de ustedes y el tiempo que invierten pero como dije para quedar en el ejemplo de ese título de este video para ser realista y todo quedamos con esos mil dólares por mes y ahora les voy a explicar como entonces dar ejemplos de páginas web y como se venden acá por ejemplo con WordPress ok lo que hacen conocidos conocidos míos como dije en el ámbito de online marketing lo que ellos a veces hacen es vender established websites así que páginas web que ya consisten de tráfico y lo que ellos hacen por ejemplo es formar o crear esa página web como ven acá y entonces trabajan dos o tres meses un poco al lado o algunas semanas siempre dependiendo del tiempo que tienen y crean hacen SEO y entonces generan visitantes a esas páginas web que hicieron con WordPress ok y lo que es un poco más trabajo pero entonces trae más dinero como pueden ver acá estas páginas entonces se venden entre 7 mil 5 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 4 mil y 2 mil 2 mil 5 mil a veces sí pero esas son las excepciones chicos acá ok decimos que el promedio puede ser entre 5 y 10.000 que así una página se vende pero como dije es un proceso complicado porque tienen que formar todo crear toda la página web y trabajar un cierto tiempo hacer saber SEO para generar visitantes porque entonces esa página web ya tiene está totalmente lista tiene un diseño tiene contenido tiene muchos visitantes por día y por eso tiene un valor enorme por ejemplo que acá como pueden ver acá por ejemplo 22 personas dieron una oferta acá 60 y lo quieren dar para 6.000 que es 100% probable que va a recibir 6.600 así que porque tantas personas ofrecieron dinero en el momento está de 2.500 así que es muy probable que recibe ese dinero pero como dije esta estrategia es mucho más complicado necesitan saber SEO y tienen que invertir un montón de tiempo la estrategia que yo personalmente les quiero recomendar para quedar en el ejemplo de mil dólares por mes es no crear páginas web established así que ya tienen muchos visitantes es crear páginas web totalmente nuevas que simplemente tienen un diseño y un poco de contenido así que no consisten de tener mucho tráfico y visitantes es establecer y crear starter sites así que como dije páginas web en WordPress totalmente nuevas y acá pueden ver por ejemplo que a veces si son muy buenas porque acá es una online tienda que es mucho más trabajos también se pueden vender muy bien pero los ejemplos básicos que son que son simples es por ejemplo acá acá ven que hay cuántas ofertas hay a 36 ofertas por ejemplo y quieren venderlo para 250 dólares y es una página chiquitita supongo no quiero ver ahora porque es mucho tiempo de mostrar cada página pero como pueden ver acá lo quieren vender para 250 que en mi opinión es demasiado bajo el precio porque yo personalmente si hago una página web quiero tener por lo menos 500 dólares también para una página web chiquitita porque puede tardar si lo sabes hacer bien pueden ser 3 horas pueden ser 5 horas pueden ser 8 horas siempre dependiendo cuánto conocimiento tienes en crear páginas web pero yo personalmente el mínimo que quiero recibir es por ejemplo acá 450 o 500 dólares como dije yo personalmente no uso esa estrategia porque soy demasiado vago en invertir tanto tiempo hago otras cosas que me traen más dinero y que me gustan más hacer por eso yo no lo hago pero como dije conozco un montón de personas que usan esa estrategia lo que acá pueden hacer simplemente por ejemplo es como dije crear una página web común y la única cosa que tienen que saber acá es instalar wordpress poner unos artículos con contenido, unas imágenes y entonces ofrecer esta página completa acá nueva que no tiene tráfico para por ejemplo 450 y 500 dólares y si hacen dos páginas por mes pueden obtener esos mil dólares que es muy muy probable y les cuesta una inversión de tiempo decimos hacer dos páginas web decimos que no tienen mucha experiencia decimos que necesitan una semana si no tienen ninguna experiencia con nada decimos que necesitan una semana para obtener mil dólares así que eso sería otra muy buena idea también para hacer para ustedes pero como dije en mi opinión la estrategia con encontrar dominios es más simple y más rápida eso es mi personal o mi opinión personal quería mostrarles solamente lo que también es posible porque eso siempre depende de ustedes que quieren hacer más la otra cosa que también puedo hacer es obviamente hacer todo junto así que por ejemplo hacer dominios registrarlos y ofrecerlos acá y además también al lado por ejemplo ofrecer los tres dominios en Flippa y ofrecer los tres páginas web así que eso siempre depende de ustedes cuánto tiempo tienen y quieren invertir yo personalmente solamente les quería mostrar las estrategias y lo que es posible hacer acá en Flippa bueno y como dije en el principio de este video si no saben cómo registrar un dominio y dónde y cómo crear una página web con WordPress les pido que por favor miren acá este video donde mostré paso a paso cómo registrar un dominio cómo encontrar un hosting y cómo crear una página web en WordPress y llenar esa página web con contenido así que con textos, artículos y con imágenes y todo gratuito así que les pido que por favor miren entonces este video cuando vieron este video saben exactamente cómo crear una página web y registrar el dominio y entonces pueden como dije vender dominios o pueden incluso vender páginas simples start a site así que sin tráfico para obtener ingresos online ok si tienen preguntas les pido que me dejen un comentario abajo del video espero que les gustó la información y que nos veamos en otros videos en el futuro gracias por el tiempo y la atención bueno muchísimas gracias por tu atención y tu tiempo si les gustó la información te pido que te suscribes a mi canal y no te olvides de activar la campaña de esta forma recibes notificación directa de mis nuevos videos el link se encuentra debajo del video en la descripción y si te gustó la información en ese video te pido que la compartas con tus amigos y tu familia en las redes sociales muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención gracias y